Un fiel amante seré, si quieres prenda querida, ni jamás te olvidaré de mí, aunque me cueste la vida. Y jamás te olvidaré de mí, aunque me cueste la vida. No puedo vivir distante de ti, no me trates con desveguen, yo no olvides ser, si sabes quién es, tú eres mi adorado bien. Desde que te vi te amé, con el cariño más puro, a esa pasión consagré de mí, toda mi vida te juro. A esa pasión consagré de mí, toda mi vida te juro. No puedo vivir distante de ti, no me trates con desveguen, yo no quiero ser, si sabes quién es, tú eres mi adorado bien. Compadre Mario que viva, me alegro de haber venido, perdido, en esta ausencia tan larga y de mí, ya lo contaba perdido. En esta ausencia tan larga y de mí, ya lo contaba perdido. No puedo vivir distante de ti, no me trates con desveguen, yo tuyo deseo, si sabes quién es, tú eres mi adorado bien.